¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! Me gusta cantar y adiendo porque cuida mis cantares Lo digo lo que yo siento en todos los lugares ¡Aaah! 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 ¡Se le conoce hermanos en el copo y produtivo y si no te aún quieres una rata! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¡Canta, canta, canta, canta! ¡Aaah! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!